Cheque usted para el whisky, para que se eche la cajuama, la cajuama, viene el odio, viene, bueno, hay modo, para la cajuama, viene el odio, para un whisky, venga, dales uno, cien, para mucha, mucha agüita, mucha coquita, dales uno, cien, echa pesa, cien, echa pesa, le voy a dar otro, son cuatro, los quiere, las sortes de lujo, págame veinte pesos, por todo el salario, ni modo, para que se te quiten los guays, dale, barato a la gente, veinte, cuatro más, 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 dale, otro fuego, veinte, cuatro más, veinte, cuatro, que barato, que barato, estamos dando, veinte, cuatro más, es un remate, de las chicas señor, veinte, cuatro más, veinte, echa nuestro, veinte ya, todos quieren, todos quieren, con el super remate de las solas, es el remate, el que ya toda la gente conoce, el que la gente pide y es clava, tenga 20, 4 más, 20, 4 más, 20, 4 más, 20, 4 más, ya, 20, mea, mea, comiendo, 20, 4 más, 20, 4 más, 20, 4 más, 20, ¿quién lo quiere? 20, de ese lado, son 4, acá, de ese lado, rápido, porque se guarda, se guarda, se pasa de la venta, 20, guardamos eso, vamos a rematar unas cubetas y nos pasamos al departamento de botes, pero miren nomás, ya que usted señora, es una cubeta, no me las confunde con esas que compro estoy, a los 8 días ya se quedó con la cura esa, ya se rompió, hay por los, hay por los, 100 pesos, le doy uno, le voy a dar otro, 100, dos cubetas de buena clase, no me de 100, así es en el mercado, se lo remato, ¿quién me da 50 pesos que se los lleve? allá, 50, las dos, echa el uno, echa el otro, comenta de lujo señor, 50, comenta, que aguante y que aguanta, dale otro, 50, quiero acá, enfrente, 50, otros dos, dale otro, acá, enfrente, 50, dos más, 50, dos más, 50, dos más, 50, echa el otro, ¿quién lo quiso? 50, levante la mano, lo quiere, lo quiere, si uno, 50, por todo, ¿quién se basta? 50, se la toma, por este bando, no, porque lo vuelto, venga, que se guarde, que se vaya, para abajo, dame un bote, venga, me voy a meter un bote, para un garrafón de agua, para un garrafón de agua, basura, rapa lo que quiera, ¿ya chico? 24 litros de capacidad, señoras, se lo voy a arreglar, echa el catálogo, si se dan cuenta, muchos productos son de catálogo, a verle señor, cuente que se le paga el día, cuente que se la paga el día, cuente que se la paga el día, cuente que se la paga el día, ahí está, ahorita, no hagan el 180, no, se lo remato, y él me da 50 pesos que se lo lleve, sale, uno más, 50, uno más, 50, uno más, 50, otro más, 50, otro más, 50,